Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, hay una audiencia de proposición de pruebas porque es en contra del gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Carlos, muy buenos días, gusto saludarle en noticieros hoy mismo sobre esta audiencia que se realiza. Buenos días, en efecto, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública Regional Comayagua este día comparece a la audiencia de proposición de medios de prueba en la causa que se sigue en contra del exgerente de la ENE, Jesús Arturo Mejía, y también en contra del exdirector del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, Mario Ricardo Cardona Flores, ambos por suponerlos responsables de violación a los deberes de los funcionarios, al no seguir lineamientos en la ejecución de proyectos, ya que en esta causa se retiraron materiales del almacén central de la ENE por un monto superior a 722 mil empiras para la comunidad del Rodeo, Intibucá, mismo que no fue ejecutado, como se constató mediante las investigaciones desarrolladas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, la cual constató que dichos materiales fueron retirados del almacén, sin embargo, nunca llegaron a la comunidad del Rodeo, Intibucá. En ese sentido, la Fiscalía pretende sean admitidos los 50 medios de prueba que tienen esta causa, que son pruebas documentales, periciales y testificales, a fin de poder evacuar toda esta prueba en el juicio oral y demostrar la comisión del delito. Por supuesto, en esta audiencia de proposición de pruebas no se encuentran los imputados. Ambos imputados están presentes en esta audiencia, ellos están escuchando toda la prueba que va a utilizar el Ministerio Público en su contra. La defensa también anunciará los medios de prueba que serán debatidos ya en la etapa judicial correspondiente. ¿Qué viene después de esta audiencia de proposición de pruebas? Bueno, inicia ya el juicio, empieza a debatirse todos los medios de prueba que tengan ambas partes, y en ese sentido el Ministerio Público, con la prueba que le sea admitida en esta audiencia, espera poder acreditar la comisión del delito de violación a los deberes de los funcionarios por parte de ambos exfuncionarios. ¿En qué año fue este incidente? ¿Qué ocurrió? Estos hechos son del año 2017, cuando ambos estaban al frente de la ENE, donde se realizó la solicitud por parte de la comunidad del Rodeo para este proyecto de electrificación. Dichos materiales fueron retirados y según las investigaciones no se desarrolló dicho proyecto en la comunidad. ¿A ellos se les está escuchando en libertad, Carlos? Sí, desde la audiencia inicial, ambos imputados se les dictó autodeformar procesamiento con medidas distintas hasta la prisión, y continúan defendiéndose en libertad mientras se da este proceso. Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, con nosotros este mediodía en Noticieros Hoy Mismo. Junto a Alexis Serrato Archie, Evangelina Claudia con ustedes. ¡Gracias!